En su cumpleaños, ahora más sigo nuestro periño Erwin, aquí está, esta canción se llama Esos tus ojitos Esos tus ojitos Por los estrellos Esos tus ojitos Que ayer me miraban, me miraban Esa tu boquita Ayer me besaba, me besaba Ojalá mañana me siga mirando 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 ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! No me caso, no me caso, no me caso por ver más No me caso, no me caso, ¿por qué no? No me caso, no me caso, no me caso, no me caso Muchos días, muchos años he llorado por tan mal Ahora ya no me interesa que se casen cualquiera Puede irse ahora como otro ¡Cantamos! ¡Salud! ¡Salud! La canta de Chorrios ¡Baila de Gózalo! En este bonito cumpleaños El padrino Edwin Canta por polio Para todos En Perú Padrino licor Yo quiero andar Padrino licor Te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Padrino licor Yo te quiero tanto Porque me hace recordar A mi primer amor Porque me hace recordar A mi primer amor Padrino licor La querida Se burló De mi no se le amó Se burló De mi no se le amó Solo con mi cerveza Ahora lo estoy tomando Solo con mi cerveza Me acompaño a mi soledad Solo con mi cerveza Ahora yo estoy tomando Solo con mi cerveza Me acompaño a mi soledad Me acompaño a mi soledad ¡Pachos! 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 La 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 El viaje de Manzaleire, tres ratos del saldo, Jiji, 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 bien, bien, chico.